Hola amigos sean bienvenidos a Daniel Lego una vez más y esta vez con otro custom, en esta ocasión tenemos a mi casa, así que comencemos. Y pues bueno este custom está basado en como lo vemos en el anime, ya había traído al canal pues un custom de ese personaje, sin embargo en esta ocasión me gustó mucho más el resultado. Comenzando con el cabello que lo conseguimos de la minifigura de Bruce Banner, el rostro es de la minifigura de la Capitana Marvel, la pequeña capa lo conseguimos de la minifigura de Draco Malfoy, de la serie de bolsitas de Harry Potter, al igual que esa bufanda es de la minifigura de El Padre de Harry Potter. El torso aunque no se alcanza a distinguir mucho es de la minifigura de Ojo Loco, también de la serie de bolsitas de Harry Potter. Y de accesorio pues le puse esas dos espadas y esos pantalones los modifique un poquito para que sean unas piernas digamos totalmente blancas, simplemente con las botas ahí en color negro que los conseguimos de un policía espacial de una serie de bolsitas. Si no me equivoco es de la serie de bolsitas 2021, 2022, no estoy muy seguro, pero bueno, ese es el gusto amigos, realmente me ha gustado bastante, espero que te haya gustado, que lo compartas con tus amigos y nos vemos hasta la próxima.